Una mujer quiso sorprender a su pareja con una muy peculiar manera de pedirle matrimonio, ella guardó el anillo de compromiso en un huevo de plástico y lo introdujo en sus partes íntimas, esta idea le costó una ida al hospital. Lea también, la contactan en Tinder por este detalle en su foto parecía una idea original y sexy, esperaba que su pareja sacara el anillo y sorprenderlo, sin embargo, la sorprendida fue ella al atascarse el huevo de plástico y tener que ser trasladada a un hospital para extraerlo. Guardó anillo de compromiso en atrevido lugar, acaba en hospital. Foto ilustrativa, P.X. Here, Lea también, cambió su trabajo en una cárcel, para convertirse en actriz porno. Este momento dramático fue revelado en el libro, This is Going to Confessions of a Junior Doctor, del Dr. Kai. El objetivo de compartir esta historia es hacer conciencia de que se debe ser muy cuidadoso con las fantasías sexuales. La mujer utilizó el huevito de un famoso chocolate para realizar la propuesta de una manera apasional, sin pensar en las consecuencias. Lo que debería tener un final feliz, terminó con la pareja en una sala de emergencias. El objeto fue extraído de la mujer con forceps, informó la opinión, en esta nota, propuesta de matrimonio anillo huevo.